Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Mi nombre es Erwin Bazani, es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones desde Bolivia para el mundo. Comenzamos. Hoy es lunes 8 de diciembre de inmediato con los principales temas. La Paz es una de las 7 ciudades maravillas del mundo. Así lo confirmó ayer la organización New 7 Wonders. Comenzamos con más de 1.200 candidatos de 220 diferentes países. Y aquí tienen 7 que representan a la diversidad global de la sociedad urbana. Y esta elección subraya el carácter radicalmente desafiante de nuestro mundo cambiante, dijo Bernabé Weber, fundador y presidente de la Organización Internacional. La Paz, ciudad paseña, comparte el título de ciudad maravilla del mundo junto a Beirut, del Líbano, Doha, de Qatar, Durbay, de Sudáfrica, La Habana, de Cuba, Kuala Lumpur, de Malasia y Vigan, de Filipinas. El alcalde paseño, Luis Revilla, informó que en los próximos días se realizará una cumbre nacional para generar más turismo en el país. Podemos utilizar este hermoso pretexto para promocionar el país y traer beneficios enormes en el ámbito del turismo, aseguró Revilla. El ministro de Cultura, Pablo Grux, señaló que así se reconoce la belleza de la paz y la gentileza de la gente para acoger a quien llega. Y apoyó la iniciativa del alcalde paseño. En Santa Cruz, la religiosidad y la fe se adueñaron del departamento, donde casi medio millón de personas peregrinaron ayer al santuario de la Mamita de Cotoca. La caminata de feligreses movilizó a más de mil efectivos que se desplegaron desde las 16 horas para mantener el orden durante el trayecto. Entre tanto, en la iglesia de Cotoca se realizaron misas cada dos horas para atender la llegada de millares de creyentes, quienes a lo largo del recorrido dieron fe de sus historias y de la ayuda recibida por la Virgen Cruceña. La celebración principal será realizada hoy por Monseñor Sergio Valverte, arzobispo de Santa Cruz, quien dará paso a la procesión de los fieles con la Virgen por las calles del pueblo de Cotoca. El próximo Parlamento Boliviano está marcado por la corta edad de los nuevos legisladores, que en promedio alcanza los 42 años de edad, según el análisis de las listas presentadas por los partidos al Tribunal Supremo Electoral para las elecciones de octubre. Los números indican que 129 nuevos parlamentarios, entre senadores, diputados, uniluminales, plurinacionales y supraestatales, tienen una edad que oscila entre los 19 y 39 años de edad. Otros 123 electos tienen entre 40 y 50 años de edad. 97 nuevos legisladores tienen entre 50 y 66 años. La diputada más joven del Parlamento es la suplente Roxana Huanca, de apenas 19 años. En el ámbito político, la unidad demócrata proclamó ayer a Ernesto Suárez Satori como candidato a gobernador del Beni para las próximas elecciones subnacionales 2015. Carmelo Lenz, actual gobernador, decidió dar un paso al costado a una eventual postulación y optó por constituirse en el jefe de campaña de Suárez. En tanto que la Agrupación Ciudadana Unidos para Renovar, a Óscar Montes fue proclamado para ocupar similar cargo en Tarija y a Rodrigo Paz Pereira, ex parlamentario e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, como postulantes a la alcaldía de Cercado de la Capitán. Esto es Bolivia News. Continuamos. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, priorizará ocho proyectos de integración regional, entre los que está incluido el del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, que unirá el Pacífico con el Atlántico y que pasará por territorio boliviano. Así lo informó el vicecanciller Juan Carlos Alurralde. Las declaraciones se dieron en el contexto de la octava cumbre de jefes de Estado de la UNASUR, realizada la pasada semana en Ecuador. Entre estos proyectos ha sido muy importante, Varque Venezuela menciona que uno de los más importantes es el Corredor Ferroviario Bioceánico Central y que, por supuesto, es el que conecta al Océano Atlántico con el Pacífico a través de Brasil, Bolivia, Chile y Perú, según explicó el vicecanciliar. La Policía Nacional activó ayer el plan Chachapuma Navidad Segura por fiestas de fin de año. Así lo declaró el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, quien explicó que el operativo se aplicará tanto en ciudades como en poblaciones intermedias y fronterizas, carreteras y centros de abastecimiento. Pérez indicó que el plan durará hasta el 6 de enero del próximo año y participarán las diferentes unidades de la policía. Y la novedad es que no solamente va a haber personal de uniforme, sino que además una gran cantidad de personal civil que va a hacer un trabajo de inteligencia y va a poder alertar inmediatamente sobre cualquier actitud sospechosa, expresó el ministro. Amigos de Bolivia Web TV, es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos, 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos, 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización de 8 bolivianos con 43 centavos. El yen mantiene su cotización de 0.056 bolivianos. Es momento de revisar lo principal del acontecer deportivo. El torneo liguero está en su recta final. Este fin de semana se jugó la fecha número 20 del campeonato, confirmando la pelea palmo a palmo entre Bolívar y Oriente Petrolero. En La Paz, el equipo atigrado de Strongers derrotó a Petrolero Yacuiba por 4 goles a 0. En Pando, Bolívar derrotó a Universitario de Covija por 2 goles a 0 y sigue líder con un punto más que el segundo, Oriente Petrolero. En Potosí, se jugó el clásico de la Villa Imperial entre Real Potosí y Nacional, quedando empatado el partido a 2 goles por lado. En Santa Cruz, Oriente Petrolero, sufriendo hasta el último minuto, le ganó a San José de Ururo por 1 gol a 0. Gol convertido por Gualberto Mojica mediante tiro libre a los 83 minutos del partido. Con esta victoria, Oriente Petrolero continúa a un punto del líder Bolívar y continúan intactas sus aspiraciones por campeonar. El boliviano Castillo bate récord nuevamente en el Mundial de Natación en Catar. El día de ayer, en el Mundial de Natación en Doha, Catar, el nadador cruceño Aldo Esteban Castillo nadó en la prueba de 200 metros mariposa, obteniendo un tiempo de 2 minutos y 5 segundos con 47 centésimas, ubicándose así en el puesto 43 de 52 competidores. Una prueba exigente, donde pocos competidores son los que participan. Con este tiempo, Aldo batió el récord del nadador, también cruceño Alejandro Made, con 3 segundos menos. Alejandro fue una de las inspiraciones para que Aldo se dedicara a nadar en las pruebas de mariposa. Actualmente, la inspiración es recíproca entre Castillo y Made. Amigos de BoliviaWebTV al alcance del mundo. Esto ha sido lo principal en informaciones desde Bolivia para el mundo. Volvemos cuando sea preciso actualizar estas y otras informaciones. Hasta entonces. BoliviaWebTV presentó Bolivia News. BoliviaWebTV.com